no 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 qué maravilla miren esa esa cosa para cogerse uno hay que buena y tiene la otra si aquí me voy a mudar no fregués hola pero y le cambiaron la la está del piso no no era una tina no de ahí no te agarras y luego de aquí no fregués esto si lo hicieron como para los 120 años por lo menos tiene que estar usando hasta los 120 si no no amortizo la deuda y mire la ducha esa chiquita si agarra la mano un momentico esa la puede sacar de ahí no pero para arriba para arriba si este es ahí entonces con mucha calma y con eso se puede bañar limpiarlo limpiarlo si ya es bárbaro esto si esta pero de canícula oye no fregués no tiene que ponerlo abajo así así y así hola que bonito mira si ya es bárbaro quedo un baño y para salir se agarra otra vez de ahí y de aquí eso y falta una 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 correa con cadenas al techo con bungee cord aquí se apaga la luz es decir porque no puede estar la luz cerca del agua porque puede electrocutarse entonces tiene que venir aquí y apagar esa luz mire y entonces esta se apaga acá afuera con lo que hacemos pero mire todo de azulejitos y porque la luz se pone aquí afuera no es que se apaga porque se pone aquí afuera y no aquí adentro porque para que salir para cuando uno va a entrar para que uno lo tenga que prender y pone el fan y frente a la luz esto lo podremos poner en el otro baño ¿en cuál? ay tan bonita está súper bien ¿en cuál baño? en el otro claro sí mira está tan bonita no teníamos que haberlo cambiado no si se puede está linda linda ese no puedes ponerlo allá porque si ya está allá ¿qué? la bañera está allá ¿igual? sí no sé a ver yo voy a ver el otro baño no tengo que recoger a ver pero ten cuidado que ahí se encuentran cosas de Jailo todo el tiempo uy ¿de qué calzoncillos o qué? no peor uy no Antonio aquí hay unos chiquitos feos uy el tile es parecido se le puede poner esa así el tile es gris parecido pero pequeños y estas son de aquí sí a ver así como un solo doble o dos hay que hacer dos dos ¿no? sí sí no no sí no 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 a ver